Hola familia, bienvenidos nuevamente a este canal. Vamos rápidamente a revisar el mercado porque estamos viendo que muchas compañías están retrocediendo más que todo en el sector financiero, ¿ok? Vamos a revisar los índices de esta hora cómo se encuentran. Más perdidos de Dow Jones con 54 puntos abajo. Al Nasdaq le está yendo bien, 92 puntos arriba. Al Small Card no le está yendo nada bien. Y el BIC aumentando un poco. El bono de 10 años también ya sabemos que están manteniendo a 1.3%, ¿ok? Así es que pendiente, no sobreoperemos. Cautela al operar el día de hoy, saquemos ganancias. Sí, podemos hacerlo en ciertas posiciones que nos estamos ganando muy buena plata, ¿ok? Pendiente de eso. Vamos a pasar rápidamente a los gráficos, a revisar la primera compañía que estamos viendo. Recuerden, esto no es una idea de inversión. Siempre haz tu propio análisis, tu propia investigación para que tome la mejor decisión en tus inversiones y nunca sigas a terceros, ¿ok? Porque es así como el 75 o el 90% de personas pierden capital. No somos asesores financieros acá de nada. ¿Ok? Toma esto como una información o como una simple opinión, como lo es, ¿ok? Empezamos. La primera, JP Morgan, el Banco Chase, retrocediendo un poco a 160. Podríamos pegarle así la primera entrada, pero recordando que la estamos esperando a partir cuando venga a tocar la venta, a partir de 157 dólares, ¿ok? Ahí la estamos esperando cuando venga a tocar la venta, pero este está dando una primera entrada. Pequeña, cucharadita, la podemos hacer a JP Morgan, ¿ok? No se ve nada mal. Ya que estamos en bancos, vamos a revisar MS Morgan Stanley, que es otro banco. También está retrocediendo, pero Morgan Stanley no lo está haciendo mucho, ¿no? Que sí la esperamos cuando venga a tocar la venta a partir de 100 dólares o 101 para poder entrar a Morgan Stanley. ¿Ok? Vamos a revisar Visa, cómo se encuentra. Visa también se encuentra retrocediendo el día de hoy a los 2.31. Podríamos entrar, sí. Primera entrada para Visa, no estaría nada mal. Recordando que puede venir a tocar también los 2.28, que ya te lo hemos dicho. Mastercard, por ejemplo, también retrocediendo el día de hoy 3.53. No estaría nada mal para la primera entrada, ¿ok? No se ve nada mal. Vamos a revisar Citigroup. El Citigroup vamos a revisarlo también. Esta sí está dando entrada, tocando la 20 a los 71. Podría ser a los 71 cuando venga a tocar el 50 a partir de los 69. Pero a partir de los 71 para Citigroup no se ve nada mal a los 71. ¿Ok? Vamos a revisar Web Fargo también. Web Fargo también te está dando entrada a partir de los 48. Me gustaría por debajo de la 20, que serían los 47, pero los 48 le podemos dar a Web Fargo que no se ve nada, nada mal. ¿Ok? Vamos a revisar PayPal también, como le estoy yendo. PayPal. Con PayPal no hacemos nada. No hacemos nada alejándose de la 20. No hacemos nada a menos que venga a bajar por debajo de la 20 a partir de 2.74 o 2.73 para poder entrar a PayPal. ¿Ok? Otra moderna que te la dijimos en el video de la mañana que podíamos entrar y estuviéramos sacando algo de ganancia al mismo día. Podríamos entrar a los 3.62 y estuviéramos sacando ganancia a los 3.74. Por debajo de la 20 no estaría nada mal pegarle a los 3.73. Sí, pero vigilemos que puede seguir retrocediendo, incluso llegando a tocar los 3.45, tocando los 50 a los 3.25 también, porque se ha extendido demasiado. Cuidado con moderna. ¿Ok? Facebook. Vamos a revisar Facebook. Ya sabemos Facebook dónde la estamos esperando nosotros. Cuando venga a tocar la 20, que se está estirando. No, no hay entrada para Facebook. La estamos esperando a partir de los 3.63. ¿Ok? Facebook no tiene entrada por el momento. Space. Virgin Galactic. Vamos a revisar Virgin Galactic. ¿Cómo se encuentra? Podríamos entrar a Virgin Galactic a los 24 dólares. Primera entrada no estaría nada más. Primera entrada pequeñita. Cuando digo primera entrada, si tienes pensado comprar tres acciones o cinco acciones, cómprate una por estar adentro del movimiento. Ya cuando retrocede a los 23 que nosotros le esperamos a los 18, a los 18 sí le podemos dar con todo a Virgin Galactic. ¿Ok? Porque nosotros ya la traemos a partir de los 14 o 15 dólares abajo. ¿Ok? Seguimos. American Airlines también que se encuentra retrocediendo el día de hoy. A los 19 dólares. Me gusta a los 19. Me gustaría que le pegaras a los 18 para los 19. La primera entrada a partir de los 19 con 72. No se ve nada mal. ¿Dónde estás? Sacando ganancia. Y debería de haber sacado ganancia. Si te metiste conmigo a Fear, ya estuviéramos sacando ganancia. Nosotros ya lo hicimos a partir de los 99 dólares. Ya sacamos esa ganancia. Ya tenemos esa ganancia en nuestro paquetito. ¿Ok? Así es que no sé qué espera acá. Esto va así como suben. También retroceden cuando tienen buenos resultados. Recordemos. Saquemos ganancia y nunca lo dejemos quitar. Lo que el mercado ya nos dio. Sacando ganancia a los 95 dólares. Si te metiste con nosotros a partir de los 47 dólares. Acá que te la trajimos ya varios meses atrás. ¿Ok? Paciencia el secreto en este negocio y te daba buenos resultados. Ya lo estamos viendo acá. Seguimos muchachos. Vamos a revisar Disney. ¿Dónde esperamos a Disney? Nosotros ya sabemos. A Disney la esperamos cuando venga a tocar la 20. Por lo menos a partir de los 177. A mí me gusta por debajo los 174 para pegarle a Disney. Estario temprano nos va a dar una entrada. Recordando que nosotros no perseguimos el precio, sino que dejamos que el precio venga hacia nosotros. Robinhood, por ejemplo, también le estamos esperando a precios que salió su IPO. Por lo menos a 40 o por debajo de los 40 dólares. ¿Ok? No se ve nada mal para Robinhood. ¿Ok? Ya revisamos. Vamos a ver esta otra compañía. El siguiente va a ser para tocando la 50 a partir de los 64. A mí me gusta a partir de los 62 dólares para pegarle. ¿Ok? A para los 62 me gusta para largo plazo. La tía Cathy tiene incrementando todos los días de estas compañías. ¿Sí? A los 62 o 63. Perdón. No la veo nada mal para largo plazo a Pat. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver Blink Charging. Blink Charging. A mí me gusta por debajo de los 30 dólares. ¿Dónde me gustaría Blink Charging? A partir de los 29 o más abajo para esta compañía. ¿Ok? Para Blink Charging, 29 para la primera entrada. Vamos a revisar NIO. ¿Cómo está? NIO está retrocediendo también muchísimo el día de hoy. La tenemos a 36 dólares. Nosotros la estamos esperando 35. Pero a partir de los 36 le puede dar la primera cucharada de espacio. Ya recordemos, cuando dijimos despacio, si tenés pensado comprar 10 acciones, un ejemplo, compramos una o dos. No los metamos de un solo en una compañía porque pueden seguir retrocediendo. Eso le conocemos como gestión de riesgo. ¿Ok? Familia, siempre cuando nos metemos en cualquier activo financiero, tenemos que tener acción de riesgo para ese activo financiero. ¿Ok? Seguimos. Ya que estamos en China, Bava está también retrocediendo un poco el día de hoy, manteniéndose a uno a 158. Precios de ganga para Bava 158. Muchachos, no tengamos miedo. Tarde o temprano estas compañías van a salir de ese hoyo en el que se encuentran. ¿Ok? Y va a ser muy difícil volver a encontrar a Bava a estos precios. Dale unos cuantos meses y verás los resultados. ¿Ok? Siempre he dicho con cautela más con un miedo. No, tampoco vamos a ir a meter todo a Bava. Tampoco lo hagamos locos con eso. Tampoco. ¿Ok? Así que con Bava a los 158 no se ve nada, nada mal para largo plazo. ¿Ok? Pendiente de eso. FUTO, otra compañía china. También que está retrocediendo el día de hoy porque presenta earnings esta semana. Podemos pegarle a los 90 dólares para apuntar a sus earnings. Podría ser, podría ser como lo salió bien a jugada con pendudú. Si sus earnings son buenos, se va a tener un buen levantón y ahí sacamos esa ganancia que nos estamos metiendo a los 90 dólares. ¿Ok? Hablando de PDD, vamos a estar retrocediendo, tocando la 20. Me gusta tocando la 20 a partir de los 90. Si traspasa la 20 hacia abajo, podría fácilmente venir a buscar los 83 también. Cuidadito con esto. ¿Ok? Para largo plazo no se ve nada mal PDD a los precios que están. Estas compañías se recuperan y lo han demostrado una y otra vez que son muy buenas compañías para largo plazo. ¿Ok? Roku. Seguimos con Roku. Compañía que te sigue dando entrada. 358. No la veo nada mal para Roku. No se ve nada mal para largo plazo. ¿Ok? 358. Seguimos. Roblox. Podríamos ingresar a Roblox. A mí Roblox me gusta. Te voy a decir a dónde. Por debajo de los 80 dólares para esta compañía. Por debajo de 80. ¿Ok? Me gusta por debajo de los 80 para pegar las primeras entradas para Roblox. ¿Ok? Podrías entrar aquí ahorita a partir de los 82. Sí. Fácilmente. Primera entrada le podríamos hacer. Pero teniendo en cuenta que tú o estas compañías que te estoy dando pueden seguir retrocediendo más tarde o el día de mañana. Nosotros lo estamos esperando a partir de los 71 o 60 dólares. ¿Qué va a llegar ahí? No lo sabemos. Pero ya tenemos acción. ¿Ok? Plan de acción para esta compañía. ¿Ok? Seguimos. Silo. Silo. Vamos a revisar. Silo. 97 dólares para largo plazo. No la veo nada mal. A Silo. A los 97. 98 dólares para largo plazo. Teniendo en cuenta que también puede venir a buscar los 89 o más abajo. ¿Ok? Volumen no tenemos ahorita. Así que pendiente de eso. ¿Ok? Seguimos muchachos. Voy. Voy sigue cayendo. También te está dando oportunidades para poder entrar a partir de los 118. No se ve nada mal para Voy. ¿Ok? Tampoco nos metamos de un solo porque pueden ir a tocar esos 205 nuevamente. ¿Ok? Pendiente también. Vamos a revisar Amazon como la tenemos hasta esta hora. Amazon levantando muchachos. Reventando ya. Lo que solo metimos acá. Lo vamos con el movimiento hacia arriba. Siempre lo hemos dicho. Amazon tremenda compañía para poder nuestro dinero acá. Que no le va a pasar nada. Tremendo, tremendo para largo plazo. 3.405 ahorita. Meterte ahorita a esto. Yo diría que no. ¿Ok? Aunque no se ve nada mal para el que no tiene a los 3.407. Pero no es lo mismo meterte a este precio que te verte metido acá a los 3.191. Por ejemplo. Digo, ¿no? ¿Ok? Recordar que tiene un fair value de 4.200 dólares para largo. Para mí ya el movimiento ya se nos fue para Amazon. ¿Ok? Snow. Snow está cayendo. Los herni fueron estupendos. La gente ya está sacando sus ganancias. Vino hasta tocar la 20 a partir de 181. Ojalá que la hayas pegado ahí. Siempre lo hemos dicho. Cuando una acción venga a pegar a la 20. Otra pasando la 20. Son puntos de entradas. ¿Ok? Cuidadito con esos 2.89. Podríamos meternos. No. Ya nos dejó el movimiento. Fue a los 2.81. Para poder meter a Snowflake. Le trajimos en la mañana también que podíamos. Que la vimos que podía retroceder. Ojalá que hayas agarrado ese movimiento. ¿Ok? Seguimos. Open Door. ¿Dónde esperamos a Open Door? Cuando venga a tocar la 20. A los 16 dólares por debajo de ese precio. ¿Ok? Cerata Terapeute. Cerata Terapeute. Vamos a ver a dónde está ahorita. Tampoco lo esperamos por debajo de los 76. 75 dólares para esta compañía. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar Caterpillar. Caterpillar nos gusta por debajo de los 200 días. Cuando venga a tocar. O sea, la 200 por 210. Ahí es buena entrada para Caterpillar. O muy por debajo de eso. A partir de los 203. ¿Ok? Seguimos muchachos. OMF. Me gusta esta compañía por su dividendo. ¿Y le podríamos pegar a los 57? Sí. Le podríamos pegar. Teniendo en cuenta que puede venir a buscar nuevamente los 54. ¿Ok? Primera entrada a los 57. Cuando venga a buscar los 54. Le damos más. ¿Ok? Tattoo Chef. Vamos a revisar Tattoo Chef. ¿Cómo se encuentra? Tattoo Chef me gusta a mí por debajo de los 18, 17 dólares. Ahorita ya tenemos a 20. Esperaríamos que viniéramos a buscar esa 20 pero más abajo. ¿Ok? O la que viniera a buscar estos puntos a partir de los 15 dólares que sería muy buen precio para pegarle nuevamente. Aquí te la trajimos a los 15 dólares que estaría haciendo ahora sacando ese poco de profit ahorita en Tattoo Chef sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué otra? Más. Por ejemplo, productos, productos para hospitales. La compañía también se ha levantado. La tía Katy tiene muchísimo de esto también. Nosotros la estamos esperando a partir de los 29. O los 30 dólares no sería nada mal porque ya se está alejando de las 20 y de las 50. ¿Ok? Es que está pendiente de eso también. Vamos a revisar Google. ¿Cómo están muchachos? Google hasta esta hora ya levantando. ¿Cuándo podríamos entrar a Google? Ya lo hemos dicho. Cuando venga a tocar la 20. En este caso serían los 2,800. Cada vez va más alta, más alta. Esto es alcista. Los picos son más altos. Los altos son más altos. Los bajos son más bajos. ¿Ok? Esto es tendencia alcista y estar utilizando, como siempre lo hemos dicho, la 20 como un soporte. ¿Ok? Tremenda compañía Fair Value 3,200. Vamos a revisar ya que estamos acá. Ah, pues también nuevamente levantando. Ah, pues levantando. Mira, disparándose que le dieron precio objetivo nuevamente de 180 dólares para los próximos meses. ¿Ok? Por eso vemos que su acción está levantando el día de hoy. ¿Ok? ¿Qué otra compañía podemos encontrar oportunidades el día de hoy? Vamos a revisar el mercado. Podría ser Bejon Mi a los 121. Me gustaría que le hubieras agarrado a los 118 o a partir de los 114 para poderle pegar a Bejon Mi. Esto está perdiendo mercado. Tener presente eso también. Está perdiendo mucho mercado. ¿Ok? Otra compañía es Planet Tortine. ¿Ok? Planet Tortine tocando los 4 dólares donde nos gusta. Abajo de los 5 dólares. Estupendo para pegarle a Planet Tortine. Compañía de lechuga. ¿Ok? Pendiente. Se sigue bajando nuevamente a partir de los 4.89. Mucho más por debajo. 4.62 para pegarle con todo a Planet Tortine para largo plazo. ¿Ok, familia? Estas son todas las compañías que estamos viendo hasta el momento que siguen retrocediendo. Pendiente. No sobreoperemos. No sobrecompremos. No lo quedemos sin cash. ¿Ok? Pendiente el día de hoy a esos movimientos. Las acciones que tanto que nos gustan. Los vemos en la próxima. Bye bye. Cuídense mucho. Cuídense mucho.